Descubriendo el Océano Presentamos a Pez Vela El pez vela del Atlántico es miembro de una familia comúnmente conocida como marlines. Esta especie de marlín se puede encontrar en las aguas tropicales y templadas del Océano Atlántico y Mar Caribe. Según los registros de la Organización Internacional de Pesca Deportiva, hay especímenes que alcanzan los 3,2 metros de longitud y pesan hasta 64 kilogramos. No se sabe con exactitud cuánto viven estos peces, pero se estima que suelen vivir alrededor de 4 años. Veamos algunos datos interesantes acerca de este sorprendente pez. ¿Para qué usan su espada? La espada, aguja o pico no es nada más ni nada menos que una prolongación de su mandíbula superior. Hay muchas hipótesis sobre cuál es el uso que le da este pez a su espada. Hay registros de que la utiliza para cazar, y se cree que también lo ayuda a ser más veloz e incluso defenderse de los depredadores. El pez vela pertenece a la familia de los peces más rápidos del océano. Este fascinante pez alcanza velocidades de hasta 110 kilómetros por hora. Tan solo es superado por su primo, el marlín negro, que alcanza velocidades de hasta 129 kilómetros por hora. Cambian de color según la ocasión. Estos peces son capaces de cambiar de color e incluso mostrar rayas o puntos cuando están estresados o excitados. Los científicos creen que el pez vela utiliza esto como un medio de comunicación. Los peces vela atacan por turnos a los cardúmenes para evitar herir a un compañero. Se cree que estos cambios de color ayudan a indicar a quién le toca atacar. En equipo es más fácil. El pez vela es un cazador magnífico. Suele trabajar en equipo. Utiliza su formidable aleta dorsal que tiene forma de vela para guiar a los peces a la superficie donde es más difícil escapar. Usa su espada para cuchillar y cortar inmovilizando momentáneamente a sus presas. Oxford Asventuras Oxford ASventuras Gracias por ver el video.